¡Hablamos con el Chirola! ¡Hola, hola, hola! ¡Buen día, buen día, buen día! Hola, buen día, Norita. Buen día, Carlos. ¿Cómo están? ¡Súper bien! ¿Tenés una nueva versión de qué tema, contanos y con quién grabaste? Así es. Estamos de estreno. Bueno, es un estreno refresh, de alguna manera. Durante la pandemia, lo único que pudimos hacer fue hacer estos shows a distancia, como filmados o grabados para la gente. Solamente tocando para una cámara. En una de esas le invitamos al amigo de la camaraza a participar de un bloque o de uno de los shows que fue más fiestero, digamos. Y en la sala de ensayo preparamos o reversionamos dos canciones, una de él y una nuestra. La de él se llama Amaneció lloviendo y la nuestra es una canción bastante conocida también que se llama El Metal, que pertenece al disco Siente el Movimiento, donde está Ana Lucía, Los Ojos Rojos y otras canciones muy importantes para nosotros. Y bueno, las hicimos en el live y al grabarlas en vivo, luego al escuchar, decidimos que sería una pena no sacarlas, especialmente a fin de año, para que la gente también, nuestra gente que nos sigue, tenga una nueva versión y también baile un poco, después de un año tan duro y pesado, sin tener la posibilidad ni siquiera de bailar. Así que es como nuestro regalo de Navidad para todos. Vos sabés que, Chirola, me parece importantísimo el momento de apoyarnos en el arte. De hecho, el arte fue el refugio para muchísimas personas, gracias a canciones, películas, series. Fue como un compañero así en momentos muy difíciles, en momentos donde estábamos en un encierro completo, en momentos donde vivíamos mucha incertidumbre. Y realmente si alguien tuvo que surfear, como se dice en esta incertidumbre, fueron ustedes los artistas, ¿verdad? Entonces es como que celebrar que llegamos al 2020, se va al 2020, 2021 viene con muchísimos desafíos y hay que alegrar a la gente a través de la música, a través del arte. Creo que tienes dos lados de eso, tienes razón. Creo que la gente, de alguna manera, también valora más a sus artistas y a sus artistas queridos porque, por lo que decís, ¿verdad? Por el acompañamiento, por lo que significa estar aislado y tener solamente ese contacto. ¿Quién, mi amor? ¡Mi vida! A ver, mi amor, mi vida está ahí. Acá está Piero y Pachi, los dos. Los dos están. Se están jugando. Metele la videollamada sin problema. Claro, cero estrés. Esto tiene que ser familiero, que todos estemos cómodos. Primero está esta, que se llama Pachi. Impresionante. Por favor, yo no me imaginé ver a Chirola en esta. Ay, Chirola como papá. Mina, hola, mi amor. Hola. A ver, a ver. Besitos, besitos. Qué lindo. Esto es lo que me gusta cuando es en vivo y en directo todo. Y se puede ver y disfrutar de todo este cariño. Bueno, les contaba que así mismo nosotros también encerrados, tipo, lo único que teníamos era hacer un poco de música. Lo que nos dimos cuenta es que... ¡I'm my laughing! Mi vida, te quiero. Lo que nos dimos cuenta es que realmente, aparte de tocar para la gente, también tocamos para nosotros, ¿verdad? O sea, tocamos para nuestra salud mental. ¡Papá! Acá está en la tele, mi vida, ¿viste? A ver, mira la tele, ¿viste? Papi está ahí, tenemos que hacerle cantar a papi. Tenemos que comprometer a Chirola que se venga al estudio a cantar con la... Ya está, ya comprometidísimo, ¿verdad? Ya, ya. Está comprometido porque... ¡Aye! Vos también, bebé, vos también estás invitado. Esta es tu casa, mi vida. Acá está la tía que te va a regalar un montón de cosas. Y aprovechando que está Piero... Piero es el nombre, ¿verdad? Piero es el nombre. Piero, aprovechando que está Piero, vos le escribiste una canción a él, ¿verdad, Chirola? Piero tiene una canción en el álbum que grabamos, que se llama Parte de Crecer, que grabamos en Texas. La canción se llama La Huella. Y si no la conocen, si son padres, madres, les recomiendo que escuchen una canción muy emotiva. ¿Cómo dice? Contanos ya, si... O sea, refrescarnos un poco la memoria. Ahí está La Huella. Ahí está La Huella, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No te tires! ¡Vení, Upa! Escucha, vamos a escuchar, vamos a escuchar con papá la canción. Vamos a escuchar La Huella, escucha. ¿Cómo dice Huellas? A mí me dicen. Sí, ¿cómo dice? No, ¿querés que cante? Yo, Chirola, no. Ahí se ven las bolitas. ¿Cómo dice Huellas, Chirola? Ay, lástima, Pachi. No le lastima, Pachi. Yo creo que sería mejor que pongan ahí con... ¡Ay! Pachi, no le voy a morir. Tranqui, tranqui, no te preocupes. Después hacemos, después hacemos el... Mientras nosotros nos preparamos y pasamos. Prometo cantar ahí la próxima vez que vaya. ¡Oye! ¡Hola! No, tranqui, tranqui. Eso es lo que queremos nosotros, que esto salga así como sale en vivo. Estamos escuchando La Huella, justamente. Ahí tenemos de fondo. ¡Qué lindo! Ahí vamos a poner un ratito. Tranqui, Chirola, la idea es que esto sea natural. Claro. Si estás en tu faceta de padre al mismo tiempo, ¿qué problema hay? Así es. Bueno, y aprovechamos ya y hablamos de tu faceta de padre. ¿Cómo es? ¿Es caótica así como la del músico? ¿O requiere más... ¿Cómo decirlo? Más dureza, más firmeza. ¿Qué podés contarnos sobre tu día de padre? Me parece que es lo máximo, de verdad. Me encanta. Disfruto muchísimo en los tiempos que puedo estar con él. Bueno, Anto también está con muchos emprendimientos, así que estamos los dos con muchas cosas. Entonces, cuando podamos estar con él es lo máximo. ¡Uf! ¡Mi vida! A ver, este amor es increíble. Él también se va conmigo a la escuela de música que tenemos ahora, que se llama School of Rock, donde yo también estudio. Abrimos una academia que se llama School of Rock, que es para desde tres años hasta adultos. Y es como una actividad que compartimos juntos. Y también me acompaña porque yo tengo un home studio acá en el fondo de la casa, donde solía hacer un quincho y es un estudio de grabación que estoy ahí muchísimo tiempo. Chirola, y vos decís que le estira ya este tema de la música, le gusta el ritmo, ya está tocando tipo con las cacerolas, está haciendo ruido, sonidos ya. Por ahora lo que le gusta es cocinar, quilombear y juega muy bien fútbol, pero no, todavía no practica. ¿Y querés que sea futbolista o músico? Si tenés que elegir. No, quiero que sea lo que quiera hacer, quiero que sea feliz. Me encanta, me encanta. Esas fotos tan sexys, justamente estabas hablando de Anto. ¿Qué pasó? ¿Te rapaste? ¿Hiciste una foto súper hot con ella? Yo me quedé así impactada, no puedo creer. Chirola ahora es modelo. No, no, no soy modelo. ¿Pero qué tal? ¿Le gustó la foto? Sí, re sexy, súper hot estaba. Es de una campaña, de una joyería que de alguna manera nos convenció para hacer. Y la verdad que estamos súper contentos con el resultado porque está demasiado pro, ¿verdad? Demasiado bien logrado, demasiado bien cuidado. Es sensual sin ser chavacano. ¡Soy loco ya la producción! Ay, ya dije todo. Así mismo. Vengo a los cachis, estamos preparando un nuevo álbum que va a salir a comienzo de abril que es para lo que me voy a ir al estudio ahí a tocar para ustedes. El álbum se va a llamar Hasta Arriba. Hasta Arriba, sí. ¡Ay, mi vida! Déjale, déjale, déjale. Chico, ¿vos estás siendo de niñero también de paso? Parece que en este momento sí. ¡Me encanta! No, no supera la situación, pero te entendemos perfectamente y estamos contigo. Vamos a ver un poquito el material. De paso, compartimos contigo y después comentamos, ¿verdad? Si te organizas también ahí, ¿te parece? Está bueno eso, me organizo un poco de vuelo. Genial, genial. Vamos a ver un poquito el material y compartimos esto que lograban dos grandes artistas en Paraguay. Quiero destacar que la puesta en escena es de primer mundo. Sí, el sonido impecable, la colaboración también que salió de Redondita. Ahora entiendo por qué decidieron lanzarlo, no privar al público de esta colaboración que yo sé va a dar todavía muchísimo de qué hablar. Me imagino muy conforme con el resultado. ¡Qué linda versión! Sí, realmente, realmente. Muy bailable. Volvemos con Chirola. A ver, ¿qué tal está ahora, Chirola? Más controlado, más controlado. Súper. Vos estabas hablando y aprovecho nomás para, de hecho vimos ahora el material y nos encantó, estábamos destacando el nivel de escenografía, de montaje, de cómo quedó redondito el tema, así que felicitaciones por eso. Pero quería preguntarte también, aprovechando el contacto, porque nos dijiste, ¿nuevo álbum para el 2021? Nuevo álbum 2021, que para nosotros también es un poco la vacuna, ¿verdad? Porque en realidad hablábamos de La Huella, que es una canción muy emotiva que hace parte de nuestro último álbum, que se llama Parte de Crecer. Ese álbum fue grabado en el 2018 en el desierto de Texas y es un disco súper intenso, con canciones muy buenas como Jugar con Fuego con Randy o cosas así. Pero me parece que este, a pesar de haber sido pensado en pandemia y en un tiempo muy angustiante, es súper bailable y es súper arriba y estamos trabajando con tres o cuatro productores distintos de Latinoamérica. O sea que sin querer ese tiempo que se nos obligó durante la pandemia nos obliga a mirar un poco, a repensar un poco todo, ¿verdad? Lo que queremos transmitir, dónde nos sentimos cómodos, qué tipo de canciones queremos cantar y de qué queremos hablar. Es súper bailable, hasta arriba sale en el 2021, en abril, así que estén súper atentos porque es una vacuna de alegría realmente. Qué lindo lo que decís, una vacuna de alegría, súper bailable. Ya estamos pensando justamente en poder salir, volver a las fiestas, por más que no sean fiestas muy, muy grandes, al menos para poder compartir con la familia y divertirnos y escuchar buena música y bailar, algo que no estamos haciendo. ¿Cuándo ustedes piensan volver a salir a los shows y qué sé yo? De a poquito empezamos a tocar, yo empecé a tocar primero tímidamente con la de Roberto, que es mi proyecto alternativo, que es más liviano, digamos, puedo tocar en lugares más chicos. Y la verdad que toqué muchísimo entre noviembre y diciembre y con los Cachi empezamos también, hicimos como siete shows ya, pero en formatos mucho más reducidos. Esto es lo que es extraño, pero también está bueno. Por ejemplo, fuimos a Ciudad del Este y tocamos en el mismo lugar viernes, sábado y domingo, dentro de los protocolos de seguridad y la capacidad del lugar. Entonces hicimos tres sold-outs directos con horarios más razonables también. Y la gente, la verdad que le pasó eso, era como que también extrañaba mucho bailar y tocar en vivo y en sus lugares y como podían, lo hicieron. Claro. Chirola, a ver, ¿nos escuchás? Ahí volvimos otra vez, sí. No, totalmente. Te decía hace rato que ustedes conocen perfectamente lo que fue la incertidumbre, no poder trabajar, porque, a ver, una cosa es no querer trabajar, otra cosa es que te lo prohíban. Entiendo, por supuesto, el contexto, pero te dejan en una situación de indefensión, en una situación de que si no tenías una vida financieramente planificada, es como que un golpe para muchísimos artistas. Muchos artistas la pasaron mal este año, Chirola. Y los artistas no se caracterizan por ser tan organizados financieramente tampoco, en ese sentido. Bueno, la verdad que nosotros, nosotros teníamos grandes planes para este 2020, teníamos, aparte del lanzamiento de aquel álbum que grabamos en Estados Unidos a comienzos de año, también teníamos una gira súper importante de presentación de álbum en varios países de Latinoamérica también, veníamos, no sé, imagínate que la última, uno de nuestros últimos shows fue en noviembre del año pasado, fue en Times Square, en Nueva York, con los Tierra Adentro, que la rompimos ahí, y que fue como, wow, qué bien que está la vida, ¿hacia dónde vamos? Y uno de los últimos, últimos fue en febrero, en el show del Cooking Rock de Córdoba, donde también compartimos escenario con los Molotov, hicimos el videoclip de jugar con fuego, o sea, estábamos totalmente fuera de la realidad de lo que estaba por pasar, ¿verdad? Y la verdad que fue un golpe muy duro, pero sobre todo creo que sirve, ¿verdad? Sirve para repensar un poco eso que decía, el proyecto, por qué cantamos, y esto es un trabajo, es un oficio, es una vocación, es todo eso. Pensar un poco también las cosas de las que hablamos, ¿verdad? Creo que vienen tiempos donde, obvio, hay que transmitir alegría, pero también transmitir un poco de conciencia, ¿verdad? En ese sentido, y a veces a través de la música bailable también se puede hacer eso, y eso es más poderoso a veces que leer un libro y todo. Sir, hola, súper lindo tenerte aquí en el programa con este contacto, pero ya te comprometemos a tenerte aquí en piso con la guitarra, para cantar y justamente hablar de este nuevo álbum, a presentar los temas, a escuchar los temas, a hablar sobre todos ellos, y también Fuerza, porque siguen los Cachiporro, la de Roberto, y ahora esta nueva versión no para, Chirola, ¿eh? No sé qué, mi chihuahua se volvió loca. Fuerza, Chirola, nos encontramos en el piso después, en breve. ¿Cuándo venís? ¿Cuándo? Con la producción ya arreglaron, ¿verdad? Sí, ya está todo arreglado. Probablemente en marzo o abril se lanza ese álbum que también va a tener algo muy lindo, una colaboración con el audiovisual paraguayo bastante importante, que ahí les estaré contando más adelante. Me encanta, me encanta. Realmente agradeciéndote el tiempo, la deferencia también de atendernos, y decir lo siguiente, ¿verdad? Porque en serio me nace, ¿verdad? Yo creo que Chirola, con todo el equipo, Cachiporro, sus proyectos alternativos también, que son muy buenos, representan muy bien al Paraguay. Eso que nos faltaba, porque siempre tuvimos buenos artistas, pero este eco a nivel internacional que ustedes tienen es muy importante para nuestra industria, que está todavía en un proceso de desarrollo. Así que nosotros, por lo menos que vivimos el arte también, ¿verdad? Agradecemos tener buenos artistas y comprometidos principalmente con el negocio. Gracias, querido, por tus palabras. Hacemos lo que podemos. Muchas gracias, Chirola. Ay, perdón, sí, habla de nuevo. La verdad que solo me queda agradecer por la nota y desearles feliz Navidad a ustedes y a la audiencia y un mucho mejor año nuevo que el 2021 traiga, aparte de la vacuna, también traiga conciencia, amor y unidad entre todos los paraguayos. Muchas gracias, qué lindas palabras de Chirola. Y así cerramos este contacto. Gracias, gracias. Y que te quedas ahí de niñero, de cuidador de mascotas. Me encantó este contacto en vivo, así donde veíamos la vida. Muchas gracias, la vida de Chirola como papá cuidando al bebé ahí que estaba corriendo.